A pesar de las campañas por parte de los gobiernos y medios de comunicación para que la sociedad no arroje basura en espacios públicos, es evidente que mucha gente no toma en cuenta estos consejos. Esto es evidente en el boulevard Ave del Paraíso, en el fracionamiento Jardines del Sol en Bahía de Banderas, en un canal de agua donde la gente arroja sus residuos sin pena alguna. Un ciudadano se comunicó pidiendo ayuda a CPS Noticias. Explicó que cuando llueve y se llena el canal, la basura sale a las calles y termina regada por todos lados. Al acudir al lugar, las cámaras de CPS constataron la cantidad de basura, poda, hasta muebles dejados en el canal, pero también en la ribera del canal la gente tira desperdicios. Además, el camino de concreto que cruza el puente está dañado. Se forma un pozo y es difícil transitar a pie por el espacio. Además, en ese hoyo la gente tira basura. A través de este espacio se hace un llamado enérgico para la sociedad en general para que no siga tirando basura, recordando que todos los desechos que se tiran al canal van directamente al río Ameca. Los vecinos a su vez piden a las autoridades correspondientes la reparación del puente, que es donde se ha formado el pozo en referencia. Con imágenes e información de Ángel Martínez, CPS Noticias.